En las horas de la mañana en el municipio de La Paz Cesar, con el apoyo del ESMAT y el ejército se pudo controlar un intento de azonada en la casa de la alcalde La Paz Cesar, Martín Zuleta. Quiero agradecer a las fuerzas del Estado, Policía Nacional, Ejército Nacional por el acompañamiento que han hecho hoy debido a alguna alteración de orden público con unos mototaxistas del municipio de La Paz. Gracias a Dios y a la reacción rápida del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, se pudo controlar esta situación que se presentó en el municipio de La Paz. Gracias al gobernador por el apoyo y su equipo de trabajo, al secretario de gobierno departamental que nos acompañan hoy en el municipio de La Paz por este apoyo que nos están brindando. Quiero llamar al pueblo de La Paz, a nuestro pueblo querido de La Paz, a que guardemos cordura en nuestro pueblo. Esta es una situación que no es del municipio de La Paz, es de todo el mundo entero, por favor. Es el mundo entero que está viviendo. El aislamiento es para evitar que el virus llegue a nuestro pueblo de La Paz. No hay causa para que los vándalos produzcan estos efectos en nuestro pueblo de La Paz. Muchas gracias. La alteración fue protagonizada por mototaxistas, quienes están inconformes por las medidas tomadas por la alcaldía municipal para prevenir el COVID-19 y también exigen ayudas humanitarias de manera urgente. Para garantizar la seguridad y convivencia del municipio de La Paz y el acompañamiento a la administración municipal, en coordinación con el ejército y la policía nacional, se van a implementar un acompañamiento permanente al municipio. Esto consta de una reacción y un grupo táctico, el ESMAD, para contrarrestar alguna eventualidad que se pueda presentar. Pero antes de estas eventualidades, queremos llamar a la ciudadanía a la calma, a que acaten la norma sanitaria. Es una pandemia que está afectando al mundo, no solo a La Paz. Los invitamos a que hagan caso del alistamiento que está ordenando la Presidencia de la República para poder mitigar o controlar que se propague esta pandemia. Desde la autoridad municipal, en compañía del señor alcalde y las autoridades policiales y militares, haremos todo lo humanamente posible para hacer que esta norma tenga cumplimiento a través de patrullajes, de alistamiento de la fuerza pública para contrarrestar cualquier fenómeno delictivo, desmán o azonada que se quiera presentar. La madrugada de este día fuimos advertidos por el alcalde, por el doctor Martín Zuleta, de una azonada que tuvo como fin alterar el orden público en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Vándalos ubicados a las afueras de este importante municipio del departamento, tomaron por sorpresa al alcalde y a su madre, ubicadas aquí en la zona urbana del municipio, viéndose afectado su seguridad y su intimidad personal. Afortunadamente, dichos vándalos están siendo registrados individualizados por la Policía Nacional con el fin de dar con el paradero de estos sujetos. Las directrices a los mandatarios locales, mano dura, hacer cumplir las directrices emitidas tanto por el Gobierno Nacional, por el Gobierno Departamental y por los gobiernos municipales. En estos momentos de dificultades, es importante que los alcaldes coordinen de manera articulada con todos los actores de sus municipios y hagan efectiva el cumplimiento de las normas y leyes. Bailman Mensajerías y Domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Bailman Domicilios y Consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia, desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Un respiro de Wolfiku 1 1 2